Ay Dios mío, espero que esté llegando temprano, iba a ir a visitar a un... Ay mira, justamente está ahí, hola Mikelix Te estaba buscando Hola, 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 ¿cómo estás? Te estaba buscando, oye, ¿y esa ropa? No te lo vas a creer, pero... No Soy un mago ¿Un mago? De verdad, esa ropa es porque eres un mago Sí, tengo un título también de mago La escuela de magia ¡Qué genial! ¿Y qué haces? ¿Qué haces con todo eso? Hago pociones ¿En serio? A ver, enséñame, 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 enséñame Sí, sí, sí Te sigo, te sigo, te sigo Sí, vamos, vamos A ver, acompáñame adentro de mi casa, eh Pero cuidado, eh Pero paso, oye, como que... Las cosas son muy delicadas No sabes pasar ni por la puerta, oye Mikelix Es que las damas premiadas... Las damas premiadas pasan No me interesa, escúchame Este es tu lugar de trabajo Acá tienes todas tus pociones ¿Y esta poción de qué es? ¿Y esta de qué es? ¿Si está la junta? ¿Si haces más? Este, mira Ahí pasa un líquido Pasa por ese tubito Da vuelta, vuelta, vueltas A otro tubito Y ahí pasa el líquido ¿Y ese libro de qué es? De tus experimentos Aparte de que anoto todo ahí de mis experimentos Ahí están los secretos de la magia De las... Para hacer las pociones ¡Qué genial! ¿Y qué pociones sabes hacer? Yo quiero una poción Pues... ¿Qué poción deseas? Pero mira, escucha Tenemos... Eso sí Hay que tener cuidado con lo que me... O sea, con lo que hacemos Porque según la escuela Hay algunas cosas que no se deben crear Así que... Dependiendo de lo que me digas Te diré que si se puede o no Está bien Pues... No se me ocurre ahorita alguna poción Pero... Para molestar a Spartor Yo digo que... Que hagas una poción donde él me haga caso a todo A todo, a todo Así una poción de seguidor Pero de esos que te siguen A todos lados O sea, esos... A ver, dame un momento Reviso en el libro Y él te sigue así Y así Dame un momento Reviso en los libros A ver si encuentro algo A ver Pero así se llama esa poción O se llama de otra manera Porque no sé cómo se llama Es alguna referencia Pero sí he leído algo Dame un momento Ah, aquí está Perfecto Ok No es exactamente de que te siga Ajá Como pollito a su mamá pollita Pero... Ok Buena referencia Pero... Pero déjame, déjame explicar Pero... Es tipo de que te ame Te quiera mucho Tanto así Que te siga a todo lugar O sea... Eso no sería como una poción de enamoramiento Pero de esos enamoramientos Que tú dices Ay, por favor ya Que se despegue Que te deje de hacer caso Algo así Exacto Eso es El tipo así Es que en el libro No, no Pero se va a enamorar de mí Eso no es malo No, no Y tú te imaginas No, es que cuántas veces Ya le han puesto esa poción Y no ha pasado nada malo Ya, bueno, eso es cierto Pero este tipo Este es otro tipo de poción Bueno, ya A ver, ¿cómo se hace? Yo te veo Yo te veo Yo te observo Necesitamos tres ingredientes Que... Que prácticamente Sea de espardón ¿Sabes? Ajá A ver Entonces, por ejemplo La lana roja Que sería su color De su... De que siempre usa Y nunca se baña Ok El ojo Que... Que prácticamente Siempre dice Se le cae el ojo Y no sé por qué Sí, es un chiste muy tonto Y por último La de la oreja Me la robó La oreja La oreja me la robó Ese era mi chiste Mira, dame la oreja Sí, pero es un chiste Muy preciado Para él Sí, me cayó la oreja Ayuda, ayuda Ya, por favor Ese chiste ya pasó de moda Pero sí, ese es mi chiste Eso solo robo espada Ay, ya, bueno Pues haz la poción Entonces ya tienes todo Dame un momento La lana roja Para su color El ojo Por su chiste Y la oreja por su chiste Entonces ya Exactamente Dame un momento Mira, aquí Pasa el líquido Ahí está Uy, qué increíble Se está calentando Cuidado que quema Y ya tengo la poción ¿Ya tienes la poción? ¿Ya está la poción? A ver, dámela 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 Toma, toma Ahí tienes la poción Poción de enamoramiento La tengo, la tengo Y entonces esto qué Se la tiro Y ya va a funcionar Y ya voy a cumplir todo Tienes que ir Y tirárselo En la cara Que se le caigan los ojos O en los ojos Ahí pobrecito No le va a afectar los ojos O algo No, no, no Era chiste Era chiste Era un chiste moderno Escúchame Cualquier cosa que pase Regreso a ti Y me lo dices ¿Ok? Va Espartor Donde vamos a encontrar A ese tonto Tenemos que buscarlo rápido Y tirarle esta posición Para que se vuelva Nuestro Bueno, pues ¿Cómo se diría? La palabra no es seguidor La palabra Acosador Ahí está Para que se vuelva Nuestro acosador Y pues nos haga caso En todo lo que nosotros Le pidamos Espartor Pero a ver ¿Dónde quieran que esté, chicos? A ver Porque por aquí Lo había Ah, mira Ahí justamente Lo había visto Les dije que lo había visto Espartor Mora Hola, hola, Mora ¿Qué haces por aquí? Espartor Te tengo que contar algo ¿Qué me tienes que contar? Eh, chisme ¡Esto! ¡Toma! ¿Qué me has echado? ¿Te sientes raro? ¿Te sientes bien? Hola Hola Espérate, espérate ¿Cómo estás? Se me has echado a morar Te sientes bien Te afectó algo Te hizo algo Ahí la posicion Quizás no funcione, chicos A ver Oye Dime Qué hermoso día, ¿no? Eh, sí El sol está bonito Como tú Ay Sí funcionó Sí funcionó Eh A ver A ver si funcionó Eh, dime otra cosa A ver, Espartor Te han dicho que tienes unos ojos verdes muy bonitos Siempre me dicen lo de los ojos Unas orejitas encantadoras Ay, 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 ay Ay, 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 sí funciona A ver, Espartor, sígueme A ver si funciona Sí Pero atrás mío, así, mira Chiftea Así Y sigue atrás mío, así Ok Así 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 atrás mío Recorcho el list Ahí Avance, avance Chifteo, chifteo Así me hace, así me hace en caso Chicos, me hace en caso A ver Eh Dime ¿Qué te digo que hagas? A ver Di que te comes los mocos ¿Qué? Pero, 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 pero ¿Qué le pegas? ¿Pero por qué le pegas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le es? ¿Por qué le es? ¿Dónde? Pero, pero no le pegues Pero, Dios mío Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué le haces eso? ¿Y de dónde apareció? Porque te estaba mirando Te estaba mirando Se vino por acá Pero, ¿no me estaba mirando? Sí Vino, vino así Mira Mirando, mirando, mirando Pero aún así Si me mira No hay problema ¿Cómo que no? Sí, mira Los pollitos Los pollitos me están mirando Hola pollito No Pero Ay Pero Ese pollito también me está mirando Ese de ahí Y el de atrás también Esos pollitos No, pero Pero, ¿qué te pasa? A ver 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 Tranquilicémonos Tranquilicémonos Que me está dando Me está dando un infarto Aquí contigo Y eso es que Me voy a meter a esta casa Adentro Donde hay un baño Seguro Porque tengo que ir al baño Así que Ahí nos vemos No, no, no Ay, Dios mío ¿Dónde está el baño? En esta casa Aquí No, este No es el baño Este Este es el baño Ay, sí, este es el baño ¿Por qué no tiene puerta? ¿Por qué hay un baño que no tiene puerta? Ay, Dios mío Oye Yo no miro Yo no miro Aquí Aquí Ah, sí Es que Espartor A ver A ver Escúchame Es que tengo que ir al baño Y ¿Por qué no mejor me esperas? Yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Yo no voy a mirar Chicos Que te estoy cuidando ¿Qué hacemos? No me deja No me deja en paz En ningún lado Ni siquiera me deja ir al baño sola Creo que esto se salió de control O sea Al principio Yo pensé que Estaba siguiendo Y haciéndome caso en todo Y Y luego simplemente Empezó a pegarle a la gente Que Que me veía Allá están los pollitos Ay, no, no, no Eso está mal Oye, Espartor Dime Mira para allá Mira para allá Ahí Adiós Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espera Corre, corre, corre Corre, corre Tenemos que hablarle a Michalex Tenemos que hablarle a Michalex Adiós No, 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 no Recórchale, recórchale Me está persiguiendo Me está persiguiendo Ay, Dios mío Tenemos que ir a Michalex Tenemos que ir a Michalex Ay, ay, tú tú eres Michalex ¿Tú quién eres? Hola, chico ¿Cómo estás? ¿Me puedes ayudar, por favor? No, pero, no Pero, pero, Espartor Ay ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Mira ¿Por qué le haces eso? Pero te estaba mirando No Estamos pasando tranquilo Por la calle Pues en Pues sentí Que quería No Estás A ver Escúchame, Espartor Mira Te vas a poner ¿Dónde? Mira Aquí Te vas a poner aquí, Espartor Allí, allí Ajá Allí Y te vas Te vas a quedar contando Cuántos rectángulos Hay en esta pared ¿Ok? Y me vas a decir Vale, vale, vale Cuántos hay Va Porque lo necesito Urgente Urgentemente Va Listo, listo Yo me quedo aquí contando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo que ir a hablar a Michalex Ojalá esté aquí Porque tremendo golpe Que le dio El Espartor tonto Ay, Michalex Ay, mira, si estás aquí Ah, Michalex Tenía que hablar contigo Ay, está loco Está Escúchame Primero te golpeó a ti Porque supuestamente Me estabas mirando Luego Me persiguió hasta en el baño No me dejan Ni siquiera ir al baño Tranquilo Al principio estaba todo bien Al principio Él estaba Súper bonito Diciéndome cosas bonitas Haciéndome caso Y Y luego simplemente Te pego a ti Me seguí hasta el baño Luego le pegó Yo soy yo Todo esto Escúchame ¿Sabes? ¿Sabes dónde? ¿Dónde lo dejé? Lo dejé por allá Cerca de la casa Porque estaba Tú sigue Tú sigue Haciendo las cosas Yo te cuento ¿Por qué? Porque estaba Estaba pues todo ahí Loco Y le dije ¿Sabes qué? Cuenta aquí Cuántos rectángulos Hay en la pared Y se va a poner A contar todos los rectángulos Y lo bueno Es que no se volvió Inteligente Sigue siendo tonto Bueno Bueno Eso es incierto Pero no le digas así Por favor Miquel Pobrecito Bien Ya terminé la poción Aquí lo tengo Ahí tienes la poción Escúchame Toma la poción Dime qué tengo que hacer Le tiras Y tienes que decirle Algo Honesto Sincera Una frase Sincera Pero así tiene que ser Sincera Sincera Ok Ok Entonces ya Le digo la frase sincera Le tiro la poción Y supuestamente Eso lo va a regresar A la normalidad Y ya lo va a dejar De ser loco ¿Verdad? Se va a desmayar Por unos segundos Sí Y va a volver a su normalidad Y no se va a acordar De lo que hizo Ok Vale Ten suerte Buenas suertes Ojalá que sí Pase Miquel Si no pasa ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin Espartor Tenemos que encerrarlo Hasta que se desaparezca la poción Ay no Ojalá que sí sirva Voy a intentarlo Ok Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Espartor Por favor Ay esta poción Era justamente Para que me haga caso Y que las cosas fáciles Nunca Nunca son buenas Siempre pasa algo Ay ok Ojalá que sí Esto sí funcione Espartor Miren Se quedó allí Contando los rectángulos De la pared Espartor Dime Toma Pero Espartor Espartor ¿Ves bien? Dime por favor Que volviste a la normalidad Espartor Te tengo que decir algo Para que funcione Espartor Te quiero Eso sí puede funcionar Porque sí lo quiero Y mucho Espartor ¿Qué pasó? Espartor ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Espartor Espartor No voy a picar No voy a picar la nariz ¿Vale? Ay qué pibito Ya no me haces Espartor Ven aquí Que te quiero abrazar Te quiero abrazar Y te voy a apachurar Aguántate Aguántate Pero Dime qué hago aquí Primero Estaba yo caminando Y después no me acuerdo Mal No pasó nada Es que Cosas en la vida Cosas yo no sé Seguro fue ¿Sabes quién fue? Fue Nick ¿Dónde está? ¿Y por qué tengo una espada? Está Ay no sé ¿Y por qué tienes un pollo? Ay Nick está por allá Mira al frente La de la izquierda Corre, corre, corre Para allá Persígalo, persígalo Ay chicos Sí funcionó Ya dejó Ya dejó de hacer mi caso Y ya no Ya no Ya no siente nada Esa poción Es que Voy a decirle a Miquelex Que funcionó Voy a decirle a Miquelex Que funcionó Miquelex 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 Escúchame Funcionó la poción Funcionó la poción Funcionó Sí Perfecto Mira por allá Ojalá no haya un Ok Ya No haya un efecto secundario Ojalá que no Así que chicos Dejen su like Y suscríbanse Ay Estas pociones Siempre pasan algo Yo digo que Empieces a mejorar Un poquito más En tus En tus Cositas de mago Y podría ser El mejor mago Del mundo Nos vemos Adiós Miquelex Voy a seguir Ese espanto Que cree que Nick está vivo Bueno Si mi Nick Si está vivo Pero a perseguirlo Calle Esparto ¿Dónde estás? Tonto 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 Gracias.